Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Entonces, les puedo leer, es al menos el 911, me paso acá a internet, busco acá el estatuto tributario, ¿sí? Este que yo consulto es confiable, este es, aquí se me atrasaron estos comandos, este es de la Secretaría del Senado, ya están viendo la dirección en el navegador, entonces busco el 900, por aquí me acerco y es de consulta gratuita, no hay que tener suscripciones y le deja ver a uno la versión actual y las versiones viejitas. Entonces, el 911 del estatuto tributario en estos momentos les dice lo siguiente, ¿sí? 911, aquí está. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente. Con excepción de lo correspondiente a pagos laborales, en materia de retenciones o autorretenciones, ellos no tienen que practicarle retenciones a terceros ni se tienen que autorretenciones. La única que le tienen que practicar a terceros a título de renta sería si hacen pagos laborales. Recuerden que estos artículos que rigen el régimen simple dicen que hasta julio 31 del 2020 hay plazo para que los que ya vienen inscritos en el régimen ordinario decían si se pasan o no al simple. Pero después de julio 31 del 2020, si alguien se va a inscribir por primera vez en el RU, perdón. Si después de julio 31 del 2020 alguien se va a inscribir por primera vez en el RU, siempre el que se vaya a inscribir por primera vez en el RU le van a dar la oportunidad de decidir si quiere régimen ordinario o régimen simple. Y les recomiendo entonces materiales sobre el régimen simple como este, donde hay un estudio sobre las retenciones y autorretenciones que hay que practicar si el que participa como vendedor del régimen simple o si el que participa como compradores del régimen simple. Les voy a reseñar acá en esta pestaña de por aquí, para que lo estén estudiando. ¿Listo? Ahí está. Retenciones y autorretenciones en operaciones donde participa alguien del régimen simple. Esto se publicó en julio 14 del 2020 y tiene una matriz que hice yo ahí para ayudarles a estudiar ese tema.